La astronomía, los científicos, la NASA y desde luego la hielita oscura le han hecho creer a la humanidad durante milenios que nuestro sol es una hermosa estrella que ilumina nuestra galaxia y le da vida a nuestra tierra y a todas las personas que habitan en ella, así como también a todos los seres vivos. ¿Pero qué pasaría si te dijera que el sol en realidad es todo lo contrario y no tiene nada de bueno? Ya que en primer lugar el sol, más que dar vida y energía, la quita, pues está comprobado que las personas que se exponen al sol sufren radiaciones en la piel, así como también severas enfermedades como cáncer. Está más que comprobado que las personas que salen cuando el sol está a una máxima potencia también envejecerán muy rápidamente, con todo esto se llega a la conclusión con pruebas verídicas de que el sol no es más que un satélite artificial para matar a los habitantes del planeta tierra ya que hace 10.000 años atrás no existía ningún sol en nuestro espacio, por lo que el sol fue construido en un laboratorio de la antigua sumeria por los Anunnaki y posteriormente fue instalado en los cielos cósmicos por esta misma raza, pero la pregunta es, aparte de usar el sol como un arma para matar humanos, ¿habrá alguna otra cuestión por la que estos nibiruñanos quieran exterminarlos a largo plazo? El sol en realidad es una fuente de poder que sirve para regular de manera exagerada las habilidades psíquicas de los seres humanos, es decir que gracias al sol, los seres humanos no podemos alcanzar un nivel de poder psíquico y espiritual más alto, ya que la influencia del sol nos quita nuestro 100% de energía y solo nos deja con un 10% de energía, y hoy en día los humanos solo usan un 5% de energía que les sirve para moverse y hacer cosas básicas, ¿pero qué pasaría si pudiéramos usar el 50% de nuestra energía? Con esa energía sería más que suficiente para poder volar y desarrollar otras habilidades, y ya ni hablemos de lo que podríamos hacer con un 100% de energía, sería inimaginable, pero no solo eso, sino que el sol también, evita que logremos la inmortalidad, pues aunque no lo creas el sol nos quita como mil años de vida y reduce nuestra vida a una cifra insignificante y ridícula, es entonces que queda claro que el sol es uno de los peores enemigos de la humanidad y al igual que la luna es un satélite artificial que no debería existir, porque ¿cómo es posible que una supuesta estrella benévola que debería beneficiar a los seres vivos haga todo lo contrario? Pero si esto ya te parecía terrible, el sol oculta una conspiración mucho peor, pues resulta que todas nuestras sensaciones como el dolor físico y hasta los bajos instintos podrían ser provocados por el sol, ya que déjame informarte que el calor, el sol, son energías que llenan y prenden nuestro cuerpo de desesperación, las cuales nos obligan a cometer actos que a veces ni queremos, como por ejemplo los ataques de ira, el enojo y hasta la calentura, esto es lo que provoca el sol en nosotros, mientras que el frío o las bajas temperaturas provocan todo lo contrario, ya que este nos relaja y nos hace sentir mucho mejor, por algo hay un dicho que dice que tienes que pensar con la cabeza fría, lo más inquietante es saber que el sol algún día acabará con todos nosotros, ya que tarde o temprano se originará una gran tormenta solar que nos exterminará, es como si alguien hubiera puesto una gran bomba nuclear en nuestro cielo espacial para asesinarnos algún día, ¿qué es el sol entonces y por quién fue creado? en pocas palabras el sol es una esfera maligna creada y fabricada por las mismas manos de Lucifer y adaptada por sus peones los extraterrestres en Sumeria, el sol es un poder maligno, de satanás sacado de las propias células de su cuerpo, un poder de luz de fuego consumidor, que precisamente hace eso, ya que el sol si nos damos cuenta consume y nos consume de a poco a poco, será por eso que las élites satanistas y los satánicos de gran poder, siempre le han rendido un culto extraño al sol y lo han alabado y admirado, será que es porque ellos saben que el sol fue creado por satanás, para someter y dominar a la humanidad, sin duda alguna otra gran pista para desconfiar de esa extraña esfera de energía llamada sol, eso sin mencionar que desde los azteca hasta los illuminati y otras sectas satánicas de gran poder político y económico, siempre han realizado sus sacrificios humanos frente al sol, como dato curioso se han visto ovnis gigantescos atravesando el sol, como metiéndose a él, pero en realidad no es que se metan, sino más bien que lo están arreglando o tal vez lo están actualizando para que nos siga asesinando, es por eso que hoy en día se ven naves espaciales muy cerca del sol, es decir le están dando mantenimiento con su maquinaria extraterrestre para que nos siga asesinando, yo diría que lo están reconstruyendo porque esa cosa llamada sol está extinguiéndose y lo tienen que reparar para que siga vigente, mi opinión personal en base a las investigaciones y estudios es que el sol bien podría ser el mismísimo satanás, ya que recordemos que el diablo no tiene cuerpo físico ni material, pues para él eso solo es un estorbo, por lo que lucifer si podría tener una forma, pero sería en forma energética, y esa energía precisamente podría ser nuestra estrella llamada sol, de hecho hoy en día ya sospechamos que el sol podría ser el responsable de haber creado el universo, de lo que sí estoy seguro al menos es de que el sol innegablemente tiene toda la esencia de lucifer, hoy en día la ciencia intenta engañarnos con explicaciones tan poco profundas y hasta tontas, dándonos los típicos ejemplos de que si tú evitas poner una planta en el sol, ésta se marchitará y morirá, lo cual es cierto, ya que si una planta no se expone al sol, fallecerá, pero la ciencia como siempre ocultándonos la verdad, ya que lamentablemente se está ocultando el origen verdadero de todos los seres vivos de este planeta, incluyendo plantas y humanos, ya que originalmente hace 10.000 años, no existía en el espacio ningún sol que influyera en nuestro planeta tierra, y a pesar de eso había seres viviendo en nuestro mundo perfectamente, y no estaba oscuro o de noche, todo el tiempo, porque la luz llegaba de otras partes del universo, la luz venía de galaxias muy potentes y lumínicas como Andrómeda y otras, causando una luz clara y brillante pero relajante, y se vivía sin ningún tipo de radiación o enfermedad, que a diferencia de nuestro sol es muy irritante y molesto, la luz de estas galaxias regulaba el clima, para que no todo estuviera congelado y frío, y se pudiera vivir en una temperatura bastante cómoda y agradable, la información de que el sol es un satélite artificial y negativo, se logró saber gracias a que me reuní con un grupo de 50 científicos independientes, estudiados en universidades, los cuales lograron confirmar en base a sus estudios, de que el sol en realidad era algo bastante negativo, esperemos que esta verdad algún día se sepa de manera oficial, cabe recalcar de que se pueden obtener grandes beneficios del sol, es decir, con la energía solar se pueden construir máquinas bastante avanzadas, entonces el sol nos podría beneficiar, sí, pero no aplicado a nuestro cuerpo físico, no aplicado a nuestra persona, sino más bien de otras maneras, mucha gente me pregunta que de dónde saco estas informaciones tan privilegiadas, la respuesta es fácil, la investigo de manera personal, por medio de infiltrarme en muchos lugares privados y secretos, o también hablando con personas muy importantes y anónimas, no por nada hace unos días, que hice un video en vivo, revelando el secreto de Dios, mi cámara se prendió en vivo, por lo que tuve que borrar ese video, pero lo subiré muy pronto editándolo, hasta pronto y nos vemos en un próximo capítulo, y se despide ustedes el maestro enigma, alfa paralogía, el magnate del universo.